... Llega la Navidad y con ella nuestro villancico preferido. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. ¡Vamos! ¡A cantar todos! No queremos que llueva. No queremos estropear el día. No queremos que llueva. Bueno, al menos espíritu navideño sí que tenéis. Pues sí, ya nos ha llegado la Navidad y este año, pues eso, hemos armado el Belén. Mis sobrinas me dijeron que eso, que sí, porque no hacíamos un Belén aquí en el corral. Y, oye, como se les ocurrió a ella, hemos liado esto. Y aquí estamos, bien acompañados. Y aquí tenemos otro rebaño de ovejas que este me da poca faena. No se mueven. Y vosotros de figurantes con frase, ¿sienta bien cierto protagonismo? Sí, se siente uno bien, hombre, siendo el pastor del Belén. Es algo novedoso para mí que nunca lo había hecho. Mire, este año lo hemos hecho y, mire, es una Navidad diferente al ser el pastor. Aquí tenemos la oveja vigilando el rebaño desde aquí, desde lo alto. Ni que lo digas, ¡qué detallistas! No hay un Belén que no haya un pastor, ¿no? Hay unas ovejas, unas cabras. En los Belénes, pues siempre, siempre están las figuras, ¿no?, del pastor. Y tengo las cabras, las ovejas. Tenemos ahí una oveja infiltrada dentro de nuestro rebaño de rasas. Tenemos ahí una merina en medio. ¿Con rebaño de rasa aragonesa incluido? Sí, sí. Lo que pasa es que se me ha colado una merina. Y las cabras, como siempre, en lo más alto. Y nosotros aquí. ¡Qué importante sois! Tenía más importancia antes el pastor que ahora. Según cuenta la historia, fuisteis los primeros en recibir la buena nueva. Eso dicen. Yo soy muy mayor, pero no me acuerdo de esto. Pero si os dieron la exclusiva. Sí, sí, la exclusiva. Nos mandaron un WhatsApp. En fin, cuéntanos, Toño, ¿qué significa la Navidad para vosotros? ¿Qué significa la Navidad para un pastor? Es que venden los corderos caros. Como cada año, evidentemente, aquí se vive de forma diferente porque el trabajo continúa. Pero bueno, también tendremos tiempo para compartir con la familia, los amigos y pasar estos días como se merecen. Aquí estamos celebrando la Navidad en España. Porque aquí también nosotros celebramos la Navidad porque en Colombia habitualmente se celebra. Ser la Navidad en verano, pues hay más alegría, las casas más iluminadas. Pero bueno, aquí también celebramos la Navidad. Aquí hemos hecho el belén en la granja. Y aquí nosotros nos juntamos en familia también para celebrar la Navidad. Y es un mes más alegre también para nosotros. Y así estamos reunidos en familia. Y luego ya, pues para el pastor o para el ganadero, pues eso, trabajo, seguimos teniendo el mismo. Porque aunque sea día de Navidad, tenemos que darles de comer a estos. Pero vamos, normalmente si hace buen día, a soltarlas igual. Te guardas algún pajentero, algún tajo que esté cerca de la granja y que haya comida para que en pocas horas las ovejas se llenen. Pero las cuatro o cinco oretas en el campo estás igual, aunque sea el día de Navidad. Tienen que comer, tienen que comer. Ellas no saben del día que es. Y si no, os tomáis el resto del día libre y os quedáis en el Belén hasta mañana. No, no nos podemos quedar aquí porque hay que continuar. Tenemos que ir a soltar las ovejas. Que ya el sol ya está un poco arriba y hay que ir al cajo. Pues nada, os deseamos buenas fiestas, que ya veis que hasta el cabrito os lo dice. Y feliz Navidad para todos.